Oración de la mañana Señor, tú que conoces los corazones y escudriñas en las profundidades de cada alma Hoy quiero pedirte por mi esposo que para mi corazón es muy amado a quien elegí gracias a ti que sea mi compañero y mi mejor amigo a quien preferí y escogí entre las páginas de mi vida Quiero pedirte por su corazón míralo con ternura y acaricia sus heridas más profundas Sana su memoria de recuerdos dolorosos y regálale la alegría siempre nueva para sus labios Colma su corazón de amor para que sus palabras, sus gestos transmitan a quienes estamos a su lado la compañía y la seguridad que tanto necesitamos Fortalece sus manos para que su trabajo sea digno y bueno Guía sus pensamientos para que sus pasos sean bendecidos No alejes tu mirada de sus días para que se sienta muy amado por ti Atráelo hacia la fuente de tu amor si se encuentra alejado Manténlo muy unido a ti si ya está aferrado a tus amores Toma su mano Guíalo cada día para que como padre y esposo sea fiel a tus mandamientos y su sola presencia inspire fuerza valentía y seguridad Te pido que su familia pueda recurrir a él como sostén y guía fuerza y ayuda en cualquier situación Que nuestros hijos descubran en él al modelo perfecto de amor y seguridad Que en sus brazos aprendan el valor del trabajo y la fidelidad y que por sus palabras beban de honestidad y responsabilidad Bendice su trabajo y las manos que día a día no se cansan que todos sus caminos sean bendecidos y que yo como esposa descubra el amor verdadero y eterno Dame capacidad de entenderlo y amarlo sin pretender cambiarlo más bien valorarlo Que corrija con prudencia y camine a su lado respetando su individualidad y diferencias Señor que ame a mi esposo y cada día lo conduzca con mis oraciones hacia nuestro fin que es el cielo donde el amor será eterno Que encuentre en él la fuente del amor que su corazón no sea turbado y que nuestros corazones se fusionen al mismo ritmo que quienes comparten nuestras vidas vean en nosotros la belleza del amor de Dios Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 5 Del versículo 22 al versículo 33 El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia cuerpo suyo del cual es a sí mismo salvador que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo Maridos Amén a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla la hizo santa pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni nada parecido sino santa e inmaculada así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos amar a la esposa es amarse a sí mismo y nadie aborrece su cuerpo al contrario lo alimenta y lo cuida y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia pues nosotros somos parte de su cuerpo la escritura dice por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa y los dos no formarán sino un solo ser este es un misterio muy grande pues lo refiero a Cristo y a la iglesia en cuanto a ustedes cada uno ame a su esposa como a sí mismo y la mujer a su vez respete a su marido palabra de Dios te alabamos Señor digamos ahora un gloria un credo y la bendita sea tu pureza gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Siempre Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos Creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Amén Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues sólo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh Virgen Sagrada María yo te ofrezco noche y día alma vida y corazón mírame con compasión y no me dejes madre mía y danos tu santa bendición que nosotros la recibimos con amor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Te invito a que compartas este video Dejes tu comentario Le des un me gusta y recuerda suscribirte a nuestro canal de Youtube Oraciones Adiós y y ¡Gracias!